El Máster en Entrenamiento y Nutricional Deportiva del Real Madrid es una visita de bastante... ¡Bena Jarafe! Esto lo tenemos que saber todos. Una persona que realiza ejercicio físico está clarísimo, está demostradísimo que tiene menos riesgo de padecer una enfermedad. Hola Chema García Laca, hablando de todo en poco, porque es lo que hacemos en España, director René. ¿Tú te vas a meter? Claro, no puede batallar y caba, ¿no? Pues sí, vamos a hablar con los doños de... Las palmeras que movemos están curiosas. ...donde se elaboran todas las grandes distinciones de España. El cruzón de oro, la orden de Carlos III, la de Isabel la Católica... Todo eso confecciona en un taller que hoy vamos a visitar en Argete, en el norte de la Comunidad de Madrid. Y vamos a conocer a fondo este negocio familiar que es proveedor oficial de la Casa Real desde 1884. Piedras preciosas, están todas las versiones también. Todo ahí, qué bonito. Adiós, chao. Adiós. Pues de eso, y algo más, nos veremos después, nos escucharemos después como siempre. Gracias, mamá. Hasta luego, chao. Cien de Benajarafe. COIH rates apócte en 1784. que... Tien de Benajarafe. ... ... ... ... Gracias.